Si usted se ha preguntado, ¿qué es DON? El día de hoy lo vamos a ver. Veremos sus usos correctos y los no correctos. Quede saber esta clase porque también tendremos una práctica de dictado. Escuche todo porque el día de hoy va a encontrar usted muchísimo, muchísimo material importante para su dominio del idioma inglés. Ahora, si usted es principiante y, como digo, primero todo en inglés, siente que no está entendiendo mucho, sin duda usted debe de quedarse porque al final le voy a dar a usted soluciones reales para que aprenda a hablar inglés bien, ahora sí, de una vez por todas. Así es que quédese hasta el final porque aquí usted va a tener opciones para lograrlo. Esto es Inglés Fácil, yo soy Rocio Vago y en este canal usted encuentra material real, auténticas clases para que logre su objetivo de hablar inglés y, una vez más, hablarlo bien de una vez por todas. Así es que comencemos. Jasby, todos los que vayan llegando después de Jasby ya los saludaré después. Primero que nada, ok, voy a hablar en inglés un poco, no mucho, una vez un poquito para que practiquemos nuestro listening. So, done. What is done? Well, we have the verb to do. In present do or does for the third person of the singular he she it. In past is did and post participo is done. So, in here we have the real original original done. Okay, but done is used in few different ways. First time or first of all, let's see first of all, in perfect tenses. Every perfect tense has the verb in past participo. So, if the phrase has to do as the verb, it has to be in past participo which is done. That is why we say I have done. What have you done? Oh, we have done lots of things. So, because it's a present or past perfect tense. So, done is first of all, the past participo of the verb to do. It's hot in here, let me turn on my little fan. And because of that, we say I have. And the contraction is I've. So, I've cooked. This is a sentence in present perfect. I have cooked. I've. See, the contraction is I've cooked. So, I've cooked. So, I've cooked. This is for any verb. It doesn't matter. But if our verb is the verb to do, then we will say I've done. Okay? I've done. Good. So, this is the first use of done in a perfect or past perfect tense. Present or past. That's what I mean. Today, I didn't have a chance to make, you know, all my little papers. So, second, every, 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 sorry, not every. In passive voice. In passive voice. In passive voice, we also use the verb in past participo. So, it means, let's see, in this case, it was done by. By me, by you, or whoever. It was done by. This is a passive voice. And in the first comment, I will put the link for the present perfect tense, the classes I've done. I've done. I've done. I've done classes about present perfect passive voice. And I will tell you what else later. I'm going to give you for three, three links for classes that you can watch and study. So, this sentence is a passive voice. And that's why we use the verb to be and the verb in past participo. That's why we use done again. But you know what? Done, I hope it's not going to be a big mess of papers here. Done is also an adjective. It is also an adjective. And that is why we get a little bit confused because we have it in different ways. The same happened with verbs in the ing or geron mode. They are also used as adjectives. So, the past participle is used as an adjective. And that is why sometimes we find this complicated. But you know what? As an adjective, done means finished. finished. So, what is the situation here? We can use done and we can also use finished. I need to turn it off now. Turn it off, turn it off, turn it off. Turn it on, turn it off. Turn it on, turn it off. That's a phrasal verb. Two phrasal verb. So, done as an adjective means finished. You know, in English, we have the same situation as in Spanish. Sometimes people uses things wrongly. Wrongly, you know, not correct. And it seems to be old-fashioned to say that. I'm going to tell you what is the original and correct thing. We use done for things and we use finished for people. So, I have finished. See, I have finished. Not, I don't know. I don't have the paper here. So, finished has to be used for humans and done for things or situations or whatever, not human, as an adjective because they have the same meaning. Done. Done as an adjective means finished. Okay? But if we are talking about a person, we need to use finished. But people now, they are not doing that. But that's not correct. It is absolutely not correct. The problem is so many people is using that. And now, it sounds like right. It's not right. It's just now people is using it in that wrongly way. Okay? And that is why if I say, you can see it properly. I hope so. Here. I am cooking. Good. That's okay. Or I am beautiful. Okay, that's not true. Okay, another something. I am intelligent. I am intelligent. Not something else. Okay, I am a good person. Okay, that is true. That is true. So, I am. And I am done. Done. You hear so many people saying, I am done. I am done is not correct. It is not correct. You don't use done in this way. Like, if you say, I am done, what they mean is, I am finished. Sorry, you know, I am always with my chair. So, in this sentence, I am done. So, in this sentence, we have done as finished. It's how people say it. I am done. They mean, I am finished. So, this is not correct. For humans, finished. For objects, done. Got it? But we are talking about this. As an adjective. As an adjective. Not as a verb. As an adjective has this meaning and has to be used for objects only. So, this is the confusing thing. Because what are we talking about? Well, if you don't know these things, you get confused. But now you are learning this. But now you are learning this. And you will understand the whole thing. So, we are not going to use, I am done. When they say, I am done, they mean, I am finished. Let's say, finished. Let's say, finished. For people. And, of course, if we say something like this. And, of course, I am done with cooking. I am done with cooking. Do you think this means, I finished my cooking today? Do you think that's the meaning? If I say, I am done with cooking, it means, I will cook again, never. No, I am done. I am done with cooking. So, you know what? Not more cooking. Of course, that's not true. But let's say, you know how we can use this. I am done with sugar. I am done with bread. What's wrong with her? Okay. Those are good ideas. Let's say, I am done with you, mister. Ooh. It means, finished. If I use, I am done with, in this case, it's correct. But it's because it's, I am done with something or somebody. But the point is, done means, finished. So, not more, whatever we have in here. You know what I mean? Cooking, or, I don't know. It could be something or somebody. You know, sometimes, yeah. Happens, of course. And, if, let's see. You know, I love reading, and I love going to the most profound things about something. And, well, before I studied, I became an interpreter, a translator, years, years before I became a teacher. So, with that, when I was studying that, you need to get to the point for a single word, because you're going to translate that in a professional way. And, in that time, I learned that, I am done, actually means, the person is, let's see, it's a hard to say, and it's hard to say it. But, yes, it's, this person is dead. I'm done, I'm done, I'm finished. So, if you say, I'm finished, you're not saying, I am dead. If you say, I am done, the meaning, you know, the structural, the original, the profound meaning of this sentence is, goodbye. So, that's why it's not correct. But, you know what happens? Right now, people, they don't understand that. Because, everybody's saying, I'm done, I'm done. But, what they, what they mean is, I am finished. And, they, they should say, I am finished, not done. That is the, that's the real, the real, the real thing about done. So, it is complicated, but not that, that much. Not that, that much. So, we need to remember three things. First, done is the past participle of the verb to do. And, as a past participle verb is used in perfect tenses, is used in passive voice. And, past participle tenses are also used as adjectives. And, done as an adjective means finished. Okay? Those three things to remember. It's not that complicated. Just three things. Please, repeat yourself those three things while I drink something. That's my water. I shouldn't do that. But, I did it. So, three things again. Should I repeat it? Okay, yes. Because, you did it by yourself. Done is the past participle of the verb to do. And, we need verbs in past participle for three things. First, perfect tenses, passive voice, and as adjectives. And, done as an adjective means finished. Okay? That is the meaning of done as an adjective. And, that is why people say, I am done. But, this is not correct. In here, it should say, I am finished. Also, in past participle. Finished is how we should say, not I am done. But, if we want to say, I am done with, that is correct. But, yes, so, I am done. Because, it's finished, what we mean. But, it is correct to say it this way. I am done with cooking. Let's see. We shouldn't say that. Because, I've made the whole thing with cooking. That's why I decided to make this with cooking as well. We're going to have a dictation. Remember, dictation is a real word. It's not like sentation and lasciation. What I'm doing, my chair sometimes gets a little bit too hard. So, you got the idea in English. Now, I'm going to repeat everything in Spanish. And, then, we do the dictation. Okay? Dictation is a real thing. Luego, then. Vamos a repetir todo brevemente. Porque, también, luego nos falta, ahorita, todo en español. Y, luego, el dictado. Que nos llevó un ratito. Nos llevó un ratito el dictado. Y, ya, después, veo sus saludos. ¿Quién anda por aquí? Vodka. Ay, hola, Vodka. Muchas gracias. Marzol, de mi corazón. Hola. Camil. ¿Sí? Ay, Camil. Ya no se les tanto. Bueno, ¿los estaba regañando? Yo no los regaño. Hay muchas clases donde luego me dicen, ay, sentí que me estaba regañando. Son casi de las primeras. Son casi de las primeras. Y yo digo, supieron el esfuerzo extrahumano que estaba yo haciendo por hacerles las clases. En ese primer año. Bueno. Hola, Naela. O sea, después de ese suspirazo que me acabo de aventar, ya saben ustedes por qué fue. Y si no saben, don't worry. Pero no, yo no les regaño. Yo no les regaño. No les regaño. A veces cuando les regaño. Ayer, o antier, cuando estaba en una clase con tres compañeras y una de ellas dijo, no sé, no sé, algo. ¿Sabe cuál era mi problema? Dijo, que cuando yo estudié eso en la escuela lo entendí mal. Digo, ¿sabes cuál es mi problema? Que ya llevamos 15 clases en este curso y yo no logro que tú lo aprendas. Lo sigas recordando cómo lo aprendiste en la escuela. Ese es mi problema, que yo no me siento sumamente frustrada porque no logro que lo aprendas. La siguiente frase la hizo bien. Y entonces yo misma me reí y les dije, ¿ya vieron? No, si la letra con sangre entra. Porque si se lo dije, pues, o sea, ese es mi problema, esa es mi frustración. Que llevamos 15 clases, lo cual significa 30 horas y pico y no logro que lo entiendas. Lo sigues recordando de allá de... Pero se lo dije así como que... Y ya la siguiente salió bien. Así es que espero que no me haya soñado regañando, Camil. Done. Done es el pasado participio del verbo do. Recordemos que es do. Así ya lo sabe, ¿verdad? Ok. Done es el pasado participio de do. O sea, que significa hecho. ¿En qué momento nosotros necesitamos hecho? Bueno, para hacer frases, ¿dónde quedó la bolita? Aquí. Aquí puse en este muy bonito papelito que yo les hice con mucho cariño. Bueno, I have, su contracción I've, ¿verdad? I've cooked. Yo he cocinado. I've, I have cooked. Aquí está, el verbo está en pasado participio. Sucede con los verbos regulares que el pasado y el pasado participio son idénticos y eso causa mucha confusión. En un principio, ya cuando el alumno se puso aplicado y se aprendió cómo es en pasado y cómo es en pasado participio, entonces ya dice, ok. Aquí dice, yo he cocinado, lo dice, yo he cociné, lo dice, yo he cociné, dice, yo he cocinado. I've cooked. Luego entonces necesitamos el verbo, cualquier verbo del que se trate lo necesitamos en pasado participio. Si nuestra frase, en vez de decir, yo he cocinado, dijera, yo he hecho, diría, I've done, ¿verdad? O sea que, como parte de una frase en un tiempo verbal perfecto, done es como cualquier otro verbo, ¿verdad? Es el verbo do en pasado participio, yo he hecho, I've done. Lo cual no implica ningún conflicto. Si a usted le causa un poquillo de conflicto en los tiempos perfectos, bueno, le voy a poner tres enlaces en el primer comentario. El primero, o bueno, van a ser tres. Uno de ellos va a ser, tarrón, la clase sobre los tiempos perfectos. Después le voy a poner otro enlace sobre la voz pasiva. Y uno más sobre los condicionales, porque en las frases del dictado va a venir por allí algo con condicional. Así es que, por eso les voy a poner los tres. Para que ustedes estudien allí, lo que es la voz pasiva que les hablaré enseguida, los condicionales y los tiempos perfectos. Esa clase habla en particular del presente. Perfecto, como esta frase, I've cooked, yo he cocinado. ¿Ok? Luego entonces, ese es el primer uso de done, porque es el pasado participio del verbo do. Ay, déjenme las dejé al revés. Mis papelitos. Ahora, si tenemos frases como esta. It was done by. Aquí tenemos una frase en voz pasiva. Fue hecho por. Y aquí ya ponemos a quien quiera, ¿verdad? It was done by me, you, cualquier persona, the artist, quien sea. Fue hecho por. Entonces, esto es la voz pasiva. En la voz pasiva necesitamos el verbo en pasado participio, pero ahí va a ir con el verbo to be. Así es que podemos decir, it was done, it is done, it will be done. No importa. Seguimos usando el verbo en pasado participio. Así es que done es usado también en esta forma. Como cualquier otro verbo que forma parte de una frase en voz pasiva, bueno, pues va en pasado participio. So, done. Ahora, sucede que los verbos en pasado participio son también adjetivos. De tal forma que done, done, y por cierto, no es done. Así como Don Julio, que era el nombre de mi muñe, no se dice done. D, recordemos que ve, así, ya vieron la lengua que ve, 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 ve. Eso en realidad en inglés significa T-H-E, el artículo da, o ve, o di, cualquiera de los tres. Ve, da, di, es el artículo, el a los las, de tal forma que la letra esta no es ve, sino di. D, di, ya vieron dónde quedó la lengua, dónde, ¿qué le hizo a la lengua? Para arriba, señores, para arriba. Done. No Don, done. Y no es tampoco done. Miren, con la letra para arriba, aunque quieran decir la O, va a salir como es. Háganlo. ¿No les escucho? Ah, pues, y aquí no estamos en Zoom. Me estoy haciendo la graciosita. So, si partimos de pronunciar bien la letra D, nos va a salir bien done. En cambio, si pronunciamos mal la letra y la decimos de, decimos done o done, no podemos decirla correctamente, porque esta no es una O, es una OA. Pero si empezamos por pronunciar mal la consonante, nunca nos va a salir bien. Y por eso esta clase es de pronunciación. Nunca se nos olvide que los domingos son de pronunciación. Nunca nos va a salir bien si pronunciamos mal la consonante. Ese es todo el problema. Yo no la puedo pronunciar si lo digo así. Done, done. Ay, ¿qué le pasa, pobre enfermita, de algo que le dio? Done, done. No es así. Done. ¿Ya vieron qué diferencia? Done. Good. Bueno, so, es por eso que no nos queda bien y que no nos entiende y qué está diciendo esa persona. Pues sí, lo que decimos es done. ¿Verdad? Sí, así es como nos sale. Done. Y que no tiene ningún significado que yo conozca en inglés. Ciertamente no. Pero no deja de estar mal dicho. Es done, done, done. Acuérdense siempre de la maestra haciendo su dedo así, para arriba. ¿Qué quiere decir qué? La D se pronuncia con la letra para, con la letra, con la lengua para arriba. And I'm going to turn it on again. I'm going to turn it on again. Why I don't. Luego, entonces, done, como todos los verbos en pasado participio, bueno, tal vez no todos, pero sí el 98%, también son usados como adjetivos. Luego, entonces, y aquellos que han asistido conmigo a mis masterclasses y cursos sabatinos, dirán, ¿qué no era eso? La terminación ING o el gerundio. Así es, mis queridos. Por cierto, tenemos una clase pendiente. No creen que se me ha olvidado. Tenemos una clase extra. Pero, bueno, ya lo hablaremos al final. Cuando hablemos de los cursos, hablaremos de esa clase que está ahí pendiente para los que han tomado mis últimos masterclasses. Good. Luego, entonces, done, como adjetivo, significa terminado. No significa hecho. Significa terminado como adjetivo. Y les decía yo que el idioma inglés también sufre del, yo creo, del mal de la actualidad en todas partes. Que la gente considera que hablar bien es anticuado. Muchas veces ni siquiera saben por qué. Pero, ay, es anticuado decir finished. Y dicen, I'm done. Eso es incorrecto. La, el libro del buen decir. No, no es cierto. Cualquier, cualquier, cualquier artículo, cualquier cosa que hable sobre la gramática correcta. O sea, no hay gramática incorrecta. Vaya. El correcto uso de estas dos cosas son. Como adjetivo, una vez más, recuerde. Aquí estamos ya como adjetivo. Done para objetos. Finished para personas. Así es como debe de ser. Ahora, todo mundo lo usa sin pies ni cabeza. Bueno, o sea, igual en español. La gente dice cada cosa y uno se queda, oh, no, por Dios, no lo puedo creer. ¿No es cierto? Luego, entonces, si decimos, I am cooking, OK, es una frase en un presente continuo. Estoy cocinando. Usamos el verbo to be y después el verbo de la acción en gerundio. ¿Por qué? Porque es estoy. También, I am, significa soy. Y podemos decir que uno es, ¿quién soy? Pues yo soy Rocío, soy maestra. ¿Verdad? Entonces, no podemos decir yo estoy done. Eso es lo que la gente dice. I am done. Lo que están queriendo decir es, I am finished. Ya terminé. ¿Verdad? Eso es básicamente. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Ahora, le voy a decir, si usted trabaja en una fábrica, en un lugar así, en donde el vocabulario es así como muy relajado por no decir otras cosas. Y todo mundo va a decir, I am done. ¿Qué quieren decir? Ya terminé. No pasa nada si usted dice, I'm finished. No porque todos los demás lo digan mal, usted lo va a decir mal. Lo único que, obviamente, si hasta el día de hoy está usted enterándose, ok. Yo entiendo que toda la vida haya dicho, I'm done. Porque usted eso creía. Pero no, no es correcto. I am done. Les decía yo que cuando estudié, yo lo primero que estudié acá fue, bueno, primero fue consultor en inmigración, pero después en cuestión del idioma estudié intérprete traductor. Y entonces ahí tiene uno que entrar, profundizar en lo que las palabras quieren decir. Y allí es donde yo aprendí que I am done significa que la persona está fallecida. Lo cual es absurdo porque si alguien ya falleció, pues no puede decir estoy. Bueno, pero en la realidad, en el análisis profundo que se requiere para hacer una traducción de un documento, y más en mi área de especialización, que es la legal, eso quiere decir, ok. Eso es lo que quiere decir. Luego entonces, claro, eso nadie lo sabe ni va a decir, ¿qué? No le digan eso a nadie, van a decir, ¿estás tú mal de la cabeza? No, en realidad ese es el significado real de esto así nada más. Luego entonces, como mis alumnos aprenden bien, les ruego que por favor digan. Finished para las personas y done para cualquier otra cosa que no sea una persona, ¿ok? Luego entonces, si lo que quiero decir es que ya he terminado, I'm finished, ¿ok? ¿Cuándo vamos a decir I am done? Sí, sí se puede. Pero es I am done with. I am done with cooking. No quiere decir que ya terminé de cocinar el día de hoy, mañana regreso. No, significa cocina, no me vuelves a ver jamás. I am done significa se acabó, no más. Por eso mi ejemplo, pues es bastante inexacto y falso, ¿verdad? Pero como todo lo hice con cocinar, pues se me ocurrió. Pero aquí sí podemos decir I am done with sugar. Quiere decir, tú azúcar blanca no me vuelves a ver jamás. I am done with, yo qué sé. También, lamentablemente, ¿verdad? Aplica para personas. Así es que, I am done with somebody, ¿qué quiere decir? Pues que esa persona no va a volver a saber de mí en lo que le reste de vida. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan los correctos usos y recordemos entonces que son y como tal, como tal, como tal lo vamos a usar en tiempos verbales perfectos. Lo vamos a usar también en frases usando la voz pasiva. ¿Verdad? It was done by, por decir, la Mona Lisa, ¿verdad? Was done by, fue hecha por, sí. Entonces, esto es la voz pasiva. Si ustedes no conocen bien la voz pasiva y el tiempo, los tiempos perfectos, bueno, el presente perfecto, les voy a dejar el enlace en el primer comentario cuando termine esta transmisión en vivo. Se los voy a poner junto con otra clase que es los, los que, los condicionales. Esos se los voy a poner. Así es que, I am done with. Hay que saberlo usar, porque si en el trabajo el jefe dice, ya terminaste la carta, ¿verdad? Por decir, y uno dice, ya I'm done with the letter. Quiere decir, ¿sabes cuándo te vuelvo a hacer una carta, mi estimado? Si eso no es lo que usted le quiere decir, espero que no. Pues no, no se lo va a decir así. Yes, digo no, digo sí, digo no. So, finished. Yes, I've finished. Finished se usa para las personas. Done, para las pinturas. ¿Dónde quedó? Híjole. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy vistiendo con mis papelitos. ¿Ok? Done se usa para una pintura de la Mona Lisa o whatever. Y finished para las personas. Luego entonces, dicho todo lo anterior, procedamos con el dictado. ¿Qué les parece? Porque aquí es donde les va a quedar así. Oh, my goodness. Entonces, primero vamos a hacer unas frases en donde vamos a utilizar done como parte de un tiempo verbal perfecto. ¿Ok? Are you ready for the dictation? Dictation, no dictation. What's wrong with her? So, la frase número uno del día. Déjenme ver quién se ríe. Artamiel. Artamiel. Hola. ¿Está demasiado buena? Qué bueno. Yes, yes, yes. Jaime Medina. Good. Bien, Ilse. Vámonos. Pero por ahí me brinque alguien. María Luisa. Hola, buenas tardes, María Luisa. So, sentence number one. I've done so many things today. I'm exhausted. I've done so many things today. I'm exhausted. I've done or I have. I have done so many things today. I'm exhausted. I've done so many things today. I'm exhausted. Recuerden. I've done so many things today. I'm exhausted. No plano. No, no, no. Y las contracciones son siempre schwa. Son siempre reduced. So, las contracciones. That's why I said I've done. Good. Bien, Ilse. Jose Pablo. Hi, teacher. I've done so many things today. I'm exhausted. Good. Son ustedes buenísimos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? I've done so many things today. I'm exhausted. Arturo. Ah, sí, Arturo. Good. Perfecto. So, I've done. He hecho. Allí es donde entran en acción los verbos en pasado participio. Y nuestro bonito y lucido verbo del día de hoy es done. Eso ya es mi corazón. I've done so many. Casi, casi, casi. I've done so many things. I've done so many things. I'm exhausted. Sí, te quedo bien. Ay, Artamiel. Me encantan a mí los monitos. Los emojis. Good. So, I've done so many things today. I'm exhausted. Good. Tasty. Sí, si fueras tan gentil de proceder. Ay, eso, hermana, telepatía pura. I have done or I've done. I've done so many things today. I'm exhausted. Good. Number two. If he had done so. If he had done so. So, we would have a good business now. If he had done so. Yo sé que esto está difícil. We would have a good business now. If he had done so. So. Recuerden, so como eso, como hacerlo. A ver, Jasby. Bien, bien, Jasby. Bien. Oh. Ustedes sigan escribiendo. No se fijen en mí, eh. Fíjense en la bondad. Voltíense, niños. Es que se me recerca la boca. Con mi espejito de Toronto, obvio. So. Okay. Ahí va nuevamente la número dos. If he had done so. We would have a good business now. Are you cooking? Okay, Annabel. That's okay. You just keep listening. A ver, Arturo. If he had done so, we will have a good business now. Yes. 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 Yes, Arturo. Te quedó rete bien. Ay, muchas gracias. También. Pues, básicamente, es este. Yo siempre, todo el día, y mis alumnas que estén aquí presentes, que están conmigo en clase, sabrán que todo el tiempo me estoy poniendo cosita. Este, porque se me reseca los labios, saben que acá hay dos factores, uno, la calefacción, y otro que la casa está alfombrada, y la alfombra genera un polvillo, porque aunque uno lo limpie, siempre está, cada vez que uno camina hace puff, 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 y ese polvillito a mí me mata, por Dios, me mata. Pero hace que las casas sean más calientes, la alfombra. Así es que una cosa por otra. Y el cede de mi corazón. If he had done so, we will have a good business now. Excellent. That's it. If he had. Como estamos hablando de algo de que él hubiera hecho. If he had in past. Tenemos los tiempos perfectos, hay presente, pasado y futuro. Y lo que cambia es have, porque es el auxiliar en esos tiempos verbales. Así como en los tiempos continuos, el auxiliar es el verbo to be, y es el que cambia, si lo ponemos en presente, pasado y futuro, solo cambia el verbo to be, y el verbo de la acción va en gerundio. Eso es en los continuos. Y en los perfectos, el auxiliar es el verbo have, y el verbo de la acción va en pasado, principio. Así es que no es have, Jaime, es had. Y asbide mi corazón, if he had done so, we would, we would have a good business now. Bien, y asbide, más bien, más bien. We would, we would, or will, ay Dios mío, capaz que le estoy cambiando la frase. No, would, tendríamos. Recuerde que tenemos aquí los dos condicionales. If, y entonces se complementa con would. Si él hubiera, si él lo hubiera hecho, sería la traducción, ahora tendríamos un buen negocio. Tendría. Entonces el if y el would van de la mano. Recuerden que if es el sí condicional. Yes, would, would, would. Y para que esa palabra salga bien, tenemos que pronunciarla de, would. ¿Me fijan? Dije una bonita de y no vieron la lengua. Como cuando digo dedo, dado, dinosaurio, would. ¿Dónde quedó la lengua? ¿Dónde quedó la lengua? Pues está en inglés. Está en modo inglés, would. Las medias sordas, Jasby, chocan las amigas. Somos dos. Así es que tranquila. No se me angustie. Good. So, if he had done so, if he had done so, we would have a good business now. Excellent. Ok, number three. Ahí escribió alguien. Oh, me da mucho gusto, Ray. Ray? Yes, Ray. Good. So, number three. You have done your best to learn English. I know that. You have done your best to learn English. You've done your best to learn English. You've done your best to learn English. You've done your best to learn English. Ahí vas, María Luisa. Ahí vas. Te faltó un cachito. Te faltó el a good business now. A good business now. ¿Cómo es la otra? Se me ha olvidado. Déjenme la abro. You've done your best to learn English. You've done. You have done. Eso, María Inés. Good. A ver quién fue antes. No, antes estaba Jasby. You have done your best to learn English. That is it. Yes, yes, yes. You have not finished, Anabel. No, it's okay. It's important. You're not done with cooking yet. You've done your best to learn English. Yes. Así es. Es exactamente, Ilse. Good. Jaime, you... Aquí sí es en presente, Jaime. You have. Ustedes han. ¿No hubieron? ¿Hubieron hecho? No. Han hecho. So, ahí va en presente. You have done your best to learn English. English ever. You have done your best to learn English. Yes, María Luisa. Ah, la otra. No te preocupes. Esta te quedó bien. Te quedó bien. Ahí está, María. Ah, no. Perdón, María Luisa. No sé cuál frase es, pero tú escribe todo lo que puedas. Ese es el camino. Me faltó una palabra. No le hace, pero ya al ver la escrita y dices, ah, ok, sí, ya. Ah, como que ya... Ya sé cuál palabra puede ser la que me está faltando. Ok. Luis, you have done your best to learn English. Good. Excellent. Muy bien. Ahora sí, testilla, por favor, para anotar la número cuatro. You have done your best to learn English. Good. Number four. They had done a good job. Why they didn't come back? They had done a good job. Had. It passed. They had done a good job. Why they didn't come back? They had done a good job. Why they didn't come back? They had done a good job. Why they didn't come back? They had done a good job. Why they didn't come back? Yes. Uy, luego se empieza a mover. They had done a good job. Ray. Muy bien. Te faltó la segunda parte. Ilse, they had done a good job. Why they didn't come back? Bien. Ilse, solo te faltó el signo de interrogación. Or a question mark. Ever. They had done a good job. Why they didn't come back? Excellent, mis queridos. Excellent. You're doing great. So, ellos habían hecho un buen trabajo. ¿Por qué no volvieron? ¿Les pagaban muy poquito? ¿O what? No, Pablo, no digas I'm sorry. No, no, no. Pero, bueno. Yo estoy aquí para indicarles, para que les quede lo mejor posible. Nothing, nothing to say sorry about. You did great. So, they had done. Ellos habían hecho un buen trabajo. ¿Por qué no volvieron? Los estaban tratando muy mal. No, no sé. ¿Quién sabe? Solamente son frases, ¿verdad? So, why didn't come back? Y, bueno, aquí, come back. Recuerden, verbos frasales. Hay que estudiar verbos frasales. ¿Por qué dices, sorry, Ilse de mi corazón, que me brinqué, que, que, que? Ah, sí, por el signo de interrogación. No, tampoco digan sorry. No digan sorry, mis chiquitos. Mis chiquitos. Uy, yo soy re empalagosa. No, hombre, por Dios. Por Dios, que la mujer es de un querendón. They had done a good job. Why didn't come back? Bien. Signo de interrogación. Question mark. Jasby. Why they didn't come back? Areines, they have done a good job. Why they didn't good? Excellent. Yes, have. Habían. Ellos habían hecho un buen trabajo. ¿Por qué no volvieron? Habrá que preguntar. Okay. Number five. What have you done to improve your English? Hmm? What have you done to improve your English? What have you done to improve your English? What have you done to improve your English? What? What? No tenemos que usar esas contracciones todo el tiempo, la verdad. Pero debemos de tener consciente que, pues, ellos sí lo hacen. Pero la contracción have aquí no va. ¿Por qué? Porque iría en el what? No. What have you done? Ellos son capaces de hacerlo, no lo dudo. Pero no, no se supone. ¿Y quién se lanza? Juan Pablo. Luego José. What have you done to improve your English? Excellent. María Inés. Uy, se me mueve, se me mueve, se me mueve. Bien, María Inés. Él dice, you don't improve your English. Good. María Inés, ahí está el question mark. Luis, what have you done to improve your English? Good. Good. So, what have you done? You are here. Aquí están en clase. Y eso se llama determinación, decisión y deseo de hacer las cosas. Porque nada sucede por un milagro. Bueno, si hay milagros, ¿verdad? Pero así de que Diosito dijo, plin. No, en el aprendizaje de los idiomas no se da, no se da. So, what have you done? Jasby, what have you done to improve your English? Good. Solo chécate la escritura de improve. A Jasby, recuerda, improve. Improve. ¿Qué quiere decir? Que va con ss, con uv. What have you done to improve your English? María, what have you done to improve your English? Good. Eso, Jasby, improve. OK, fue error de dedo. Ya después lo vi que lo habías corregido. What have you done to improve your English? Excellent. Y muy orgullosa de ustedes porque están aquí haciéndolo. Bien, ahora, las siguientes frases vienen con el verbo do como parte de voz pasiva. Y la primera palabra es pavimentar, pero lo importante aquí es, observen, si puede uno saber cómo se escribe una palabra aunque nunca la haya visto, si sabemos la correcta pronunciación de las letras. Entonces, yo estoy diciendo paving, 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 escríbanlo como consideren que es. Ya les dije, ya les dije lo que significa, ¿verdad? Entonces, ya nos debe dar una idea muy clara. Pero lo importante es que escuchando cómo la persona lo pronuncia, lo escriban correctamente. Bien, también muchas veces voy contenta porque estamos aquí en que aprendo el ventilador, que apago el ventilador, que aprendo el ventilador, que apago el ventilador. Bien, ok, ya, this is paviment, good. Sería paving, paving. Good, ok, so bien eléve. Paving is usually done with asphalt. Paving is usually done with asphalt. Asfalto. Paving is usually done with asphalt. Paving is usually done with asphalt. Paving is usually done with asphalt. Paving, con G, con G y C. Ya, así escribe. Es como pavimentar. Paving, con G al final, Luis. Viene de paviment, ya. Pero aquí paving es el acto de pavimentar. Pero se usa en gerundio. ¿Por qué se usa en gerundio? Bueno, aquellos que ya han tomado conmigo el curso de la masterclass de la terminación ING, saben por qué va con ING. Es porque es la acción de la que estamos hablando. La acción, el verbo, es el sujeto en esta frase. Por eso usamos ING. Entonces, paving se refiere a la acción de pavimentar. So, paving is usually done with asphalt. Ahí está, ahí está. Solo asfalto se escribe PH. ¿Quién sabe por qué? A veces algunas palabras vienen con esa PH como del latín, ¿verdad? So, I am paving this floor. Sí, sí, sí se puede usar así. Pero en este caso, paving está como gerundio al principio de la frase porque es el actor en la frase. Y si a ustedes les interesa dominar realmente todo esto de lo que estoy hablando, es una masterclass que tengo. Cuatro horas en las que nos la pasamos bien divertidos y ustedes aprenden. Bueno, yo digo que bien divertidos. Yo me divierto mucho. Ustedes creo que no lo pasan tan horrible. Son cuatro horas con esa masterclass y el ING queda dominado de pieza a cabeza. Y no he visto sus frases. Paving, así, vía a Ilse, paving is usually done by asphalt. Así, después de Ilse, asphalt, marines, paving is usually yes, marines, paving, con G, paving. Asphalt, yes, marines, asphalt, yes. Sí, con PH. Rocío, are you an excellent teacher? Oh, gracias, Annabelle. Paving is usually done. Yes, gracias, sister. Ay, qué bueno, dice yo. La verdad, disfruto mucho esas tardes de masterclasses. Las disfruto son cuatro horas que se van como agua. La F y la PH no, solo es el origen. Es como en español, algunas palabras provienen del árabe, ¿no? Como alberca, qué sé yo. Y entonces están escritos de esa forma. Es igual en inglés. Entonces, si el origen de la palabra proviene seguramente del latín, entonces usan PH, asfalt. Pero es, PH y F son lo mismo. Es solo una forma diferente, pero si se escribe con PH, se escribe con PH. Paving is a hard work, oye, me imagino. Just be, paving is usually done with asphalt. Eso es todo, sí, asfalt. Sí, ahora sí que ahí es ortografía. Se escribe con PH. Good. Y vámonos con nuestra siguiente frase. To me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. To me, the best painting. Painting es una pintura. No es pintando. Es una pintura. Un cuadro. So, to me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. To me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. To me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. To me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. José Pablo, to me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. Yes, to me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. Yes, Luis. Y con acentos y todo, Luis. Eso es todo. Me encantó. ¿Quién sabe que estás poniendo ayer también, pero se ve muy mono? He said, to me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. Yes. Con acentos. To me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. Yes. Jaime, María. To me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. Good. Sonabel, having is usually done with asphalt. So, aquí estamos haciendo frases en voz pasiva. Hecho por. Si no tienen ese tema dominado, les voy a poner el enlace sobre la voz pasiva. Just be, to me, the best painting ever was done by Diego Velázquez. Good. Muy bien. Son ustedes geniales. So, number eight. Most of the work done yesterday was perfect. 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 A ver, Mariana, to me, the best painting was done by Diego Blasquez. Good, good. Ilse, most of the work done yesterday was perfect. Yes, I mean, most of the work done yesterday was... Okay, I said, te confundieron las palabras. Most of the work done yesterday was perfect. Estuvo bien, solo el yesterday, ahí como se te salió de ubicación. Most of the work done yesterday was perfect. Most of the work done yesterday was perfect. Good. Sensacional, sensacional, sensacional. María Inés, de repente llegan juntos. Most of the work done yesterday was perfect. Yes, Luis. María Inés estuvo bien. Most of the work was good, Luis. Jaspi, most of the work. ¿Qué pasó, Jaspi, me dejaste leyendo algo le corregiste? I know that. I know. Así le hacía a mi muñeca cuando... Ay, tan simpático. Como ustedes ya saben y les consta, soy muy cariñosita, empalagosita, aunque a ustedes les digo mis amores, mis estos. Entonces a él, pues, así nada más de repente, ¿verdad? I love you, honey. Yo, nada más, ¿eh? Mientras te movía mis ollas. I love you. Y él decía... Y él decía... I know. Ah, condenado. Ok, Jaspi. Saben. Ok. So, most of the work done yesterday was perfect. Good. Muy bien. Hermana, si me haces favor ya de ponerla. Most. Most of... Ok, María Inés. Casi, casi. Most of the work done yesterday. Y ahí se te cruzaron las palabras. Chécate cómo lo escribió enseguida de ti, Tasty. Y así es. Most of the work done yesterday was perfect. Good. Y vámonos con nuestra siguiente frase. Something must be done to solve that problem. Something must be done to solve that problem. Y una vez más... Ay, Dios mío, le di clic donde no era. Solve. Solve. Resolver. Solve. Something must be done to solve that problem. Solve. Es como una F, pero más suavecita. So, something must be done to solve that problem. Something must be done to solve that problem. Something must be done to solve this chair. Ay, no, yo de pronto necesito que vengas, hermana. Yo para hacer compra soy muy mala. No me gusta. No es lo mío. Me choca. Mi marido decía, you are so weird. Es la única mujer en el mundo a la que le choca y me compras. I know that. Y it says something must be done to solve that problem. Eso. Ay, ya también, qué cosita. Cafecito con pan. Dejémoslo en agua. Muy bien, José Pablo. Something must be done to solve that problem. Problem. So, problem. Problem. No problem. No problem. 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 Así como blue. Así como blue. Something must be done to solve that problem. Yes. Just be. Something must be done to solve. 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 Resolver. Chécale ahí cómo lo escribió arriba de ti, María Inés. Just be. Jaime. Something must be done to solve that problem. Good. 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 Solve. Exacto. Solve. Resolver. To solve. Resolver. Y se pronuncia solve, not solve, solve, no, solve. Así como F, pero something must be done to solve that problem. Problem. Something must be done to solve that problem. Good. Muy bien. Ahora sí, hermana, si me haces favor. ¿Qué? Something must be done to solve that problem. Problem. Ya. Ustedes repitan también y recuerden que con el inglés, pues sí hay que abrir la boca. Problem. Problem. So, something must be done to solve that problem. No se puede hablar inglés así. Al menos no nosotros. Nosotros no. Tenemos que abrir bien la boca para que los sonidos salgan lo más parecido a la forma que es. You do, Luisa. Hasta me quiso dar tachicardia. Solo de recordar aquellos tiempos. Yo estudié contabilidad, pero no me titulé. Pero no es lo mismo contabilidad que matemáticas. Matemáticas para mí siempre fueron un calvario. Por no hablar de la trigonometría, el álgebra, todo eso. No, por Dios. ¿Quién sabe cómo? Yo creo que yo pasaba esas materias porque los maestros decían, eh, pobrecita. Pero más su cara. En español, ¿de qué, Jaime? Jaime, ¿dónde te quedaste? ¿Quién sabe? Ok, me perdí, Jaime. En nuestra última frase. Yo sé que no está fácil, pero ustedes pueden. María Inés, something must, must, must no lleva T. Digo, solo lleva T, no lleva H. Something must be. Ah, gente. No, must. Mm, yeah. Must be. Be. Ser. Algo debe ser hecho. Yo creo que ahí te facciaron las teclas del teléfono. Yo creo, María Inés. Pero no me estoy riendo de ti, sino de que me, si tú supieras yo cómo sufro. ¿Sabes qué? Yo mando recados de vos. Yo con las letritas del teléfono, la pongo, me equivoco, lo regreso, me equivoco, lo regreso, me equivoco, me regreso. Ah, no, 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 no. Para mí el teléfono se hizo para hablar. Y ahora para ver el Facebook. Pero nada más, para escribir lo de texto. Antes, cuando era así de que apretarle tres veces y se ponía la H y apretarle tres veces, ahí sí, uf, no lo usaba mucho, sinceramente no, pero sí logré, me encantaba, porque hay un reto mental, ya saber que tal letra eran dos, ¿sí? No es nada más buscarle, tuc, 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 no, sino que ya sabía uno. Entonces, para mí era un reto, pero así, sí, María Inés, yo sé que tú hiciste un cambiadero, por eso dije, válgame Dios, María Inés es de las mías, el teléfono decide lo que pone. Ok, this is done by cutting off all the plastic bottles. This is done by cutting off all the plastic bottles. This is done by cutting off all the plastic bottles. Aquí tenemos un verbo frasal, cutting off. Eso. Eso. Ahora sí, he said, this is done by cutting off all the plastic bottles. Good. José Pablo, this is done by cutting off all the plastic bottles, bottles, not photos. Yo sé que se parecen, photos, no, bottles, botellas, bottles, photos, ¿sí? Ahí la escuchan, bottles, photos, se parecen, pero no son igual. Just be cutting, cutting off. Es un verbo frasal. ¿Qué significa cortar, pero por ejemplo así? ¿Las botellas cómo se cortan? ¿Como serruchadas? Sí. So, cut off se usa para cortar algo, pero serruchado. También se usa para amputar, se dice cut off. Estamos hablando de verbos frasales, que son el, la forma en que la gente se comunica, que hay que saberlos, que son oficialmente como mal vistos, pero los hay por cientos, miles, y no se puede vivir sin ellos, los verbos frasales. Entonces, tenemos nuestro curso de verbos frasales para comenzar pronto, pronto, muy prontito. So, this is done by cutting off all the plastic bottles, yes, bottles, just be, ya no sé si me brinque por ahí alguien. This is done by cutting off all the plastic bottles, yes. So, this is done by cutting off all the plastic bottles, all the plastic bottles. Entonces, esto es hecho, no cortando, sino rebanando, dijéramos nosotros, sería, ¿verdad? Que no es cortar, cortar puede ser como picar una cebolla, podría ser, se puede usar cut, pero cut off es cortar así. No, así. No, así. Entonces, pero, básicamente significa cortar, pero en este sentido. Slice, no, slice es rebanar. Déjenme tomar agua, eso es rebanar, y aquí las botellas no las están rebanando. Slice es de hacer rebanaditas, o no importa, ¿verdad? Pero en este sentido de así. En cambio, cut off, ¿no? Es. Se usa también, por ejemplo, para un árbol, pero es algo que va a ser cortado de esta forma. Yo sé que eso es como muy impreciso. Bueno, pues los verbos frasales tienen esa peculiaridad, que tienen muchos detallitos. ¿Cuándo se usa de uno o cuándo se usa de otro? Bueno, entonces, hace poco saqué una clase sobre verbos frasales, que en realidad era solo uno, pero que se transforma en dos. Y ahí una persona me puso, ¿pero qué le pasa? Si es el mismo, ¿por qué dice que tiene dos significados? Yo dije, a esta persona le falta mucho por vivir. Los verbos frasales son eso. Que es idénticos tal cual, puede tener un buen número de significados, un muy buen número de significados. Entonces, bueno, estoy súper orgullosa de ustedes. Han hecho un excelente trabajo con este dictado. Y espero que esta clase les haya resultado de utilidad en este momento para aquellos que solamente les interesa la clase. Pues la doy por terminada, pero aún así, como dije en un principio, es muy importante que usted considere la posibilidad de llevar su conocimiento del idioma inglés a otro nivel. ¿Cuál nivel? Al real. Al de realmente dominar, al de realmente hablar inglés. Y para eso yo estoy a punto de comenzar el curso de inglés básico. Es un cuatrimestre, es precisamente básico, comenzando desde cero. Y después de ese cuatrimestre que sigue, pues sigue el curso de conversación básica. Entonces, yo tengo un programa hecho para usted, de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, posibilidades financieras. Porque tengo desde el curso intensivo, en el que pues estudian de manera intensiva, ¿verdad? Por tres meses. Tengo también hasta este otro, que es el curso básico, donde es un cuatrimestre. Y después los llevo paso a paso hasta lograr esa meta. También tengo las masterclasses, que son temas específicos que se ven en una sesión, en donde vemos un solo tema, pero lo entendemos a la perfección. Y también otros cursos, como el curso de verbos frasales, que está por comenzar. Y es un curso que tiene cuatro sesiones de cuatro horas cada una. Pero es muy importante que nosotros conozcamos los verbos frasales. No están en ningún libro. No están en ningún curso. Pero están en todas partes. Cuando las personas como yo estudian por un buen número de años, gastando una buena cantidad de dinero, y sale uno con subtítulo, ya yo sé todo, y resulta que no entiende uno nada. ¿Por qué? Porque en el curso no estaban incluidos los verbos frasales, porque en ninguna parte están incluidos los verbos frasales, y todo mundo habla usando solo verbos frasales. Así es que este es un curso que si usted tiene un nivel saliendo del básico, no es para alguien que no sabe nada, sino para alguien que ya se defiende un poquito, cambia completamente su visión y su entendimiento del idioma inglés, porque los verbos frasales son todo, son todo y no están en ninguna parte. Así es que aquí conmigo puede usted tomar ese curso, y bueno, pues además de otras masterclasses, por ejemplo, la de tiempos verbales, que bueno, no son muy costosos. La estoy programando para probablemente en un mes y medio. Y es una masterclass que cuesta 45 dólares canadienses, equivalente a 35 americanos. Y con esa clase de tiempos verbales es el principio para dar el gran paso, y realmente ser capaces de hablar inglés, entenderlo, y verdaderamente hablarlo, pero como Dios manda. Entonces, bueno, esos son mis cursos. Obviamente, digo, también doy clases individuales. Esto es nada más una persona y yo, en donde me dedico 100% a esa persona, sus necesidades y a su ritmo. Cualquiera de las opciones que a usted le pudiera interesar, se debe comunicar conmigo por mi correo electrónico, rociobago.gmail.com. Y al menos, sí, las masterclasses son muy buenas. La verdad, yo insisto que con un tema, con un 4 horas, en 4 horas, a mí Diosito me ha brindado el privilegio de ser capaz de en 4 horas comenzar un tema, desarrollarlo completamente y que ustedes en realidad lo entiendan y ya lo lleven a la práctica. Así, hay veces que las personas no pueden realmente tomar un curso o que toman el curso básico, el curso básico inicial y después ya no pueden, por muchas cosas, incluso a veces por cuestiones financieras, pero después pueden hacer esta masterclass, 35 dólares. Luego tengo algunas masterclasses que cuestan hasta 10 dólares y son así, un sábado, 4 horas, a veces 3 horas, pero casi todas nos llevamos 4 y ahí, señores, es para adelante. Así es que yo les invito a tratar de hacer el esfuerzo de invertir. Esto no es un gasto, es una inversión. Hablar inglés abre puertas, pero esas puertas se abren cuando ya uno habla el inglés. ¿Qué quiere decir? Que es como ahorrar, no puede uno comprar un carro en partes. Ok, ya tengo para la llanta, deme una llanta. Ahora deme un bonito volante. No se puede. Tenemos que tener todo lo necesario para comprar todo el carro. Bueno, igual pasa con el inglés. Cuando ya lo hablamos es cuando se abren las puertas, no antes. Así es que hay que ser perseverantes, hay que invertir, hay que invertir tiempo, dinero si es posible y esfuerzo. Y si no, bueno, obviamente que aquí en el canal ustedes tienen clases verdaderas, auténticas lecciones que si las estudian como tal. Esto es ver el video de la clase en inglés, en español, anotarlo, estudiarlo y entonces continuar. Y ver esa clase las veces que haga falta. Repetirla, repetirla, repetirla hasta que ya quedó aprendido. Bueno, entonces continuar con la siguiente. De esa forma son verdaderas clases y están hechas con la intención de que usted avance realmente en su conocimiento del idioma inglés. Bueno, pues no me queda nada más que decir que si usted no está suscrito a este canal, no deje de hacerlo por la misma razón de que aquí encuentra auténtico material para aprender inglés, pero aprenderlo bien como Dios manda y ahora sí de una vez por todas. Muy bien, y bueno, pues entonces ahora sí déjenme ver, híjole, híjole, viva México. Pues cómo lo vamos a decir, híjole, decimos, híjole. No sé si haya algún comentario o cosa que me haya perdido. La verdad es que es difícil. Ahí vi que Vodkis Richie me hizo un obsequio de domingo. Muchas gracias. Hace mucho que no me daban mi domingo. A uno de niño le dan su domingo. Ahora pues creo que le llaman de otra forma, lo ignoro. En mis tiempos era el domingo, que en nuestro caso, pues este, qué sé yo, ¿verdad, hermana? Pero muchas gracias. Les agradezco mucho, te agradezco mucho el obsequio. Y entonces, pues no, no sé, no puedo leer porque cómo están las frases. Así es que si alguien gusta comentar, preguntar, decir algo, por favor, ahora, porque lo que haya quedado. Además de que vi, ay, Artaniel, tú, me encantan las cositas. Yo no las sé poner, ¿saben? Recientemente aprendí a ponerlos en los títulos de los videos. Pero aquí, por ejemplo, si yo, bueno, creo que aquí hay, a ver, déjenme ver. Sí, ¿verdad? Aquí está el monito. Pero solo son caritas. Ah, no. Oh, ahí van apareciendo poco a poco. Ay, este de los bracitos así. Lo han puesto. Holy moly. I don't know what I'm doing. Este. Ah, sí, ya puse dos. Me encanta cuando a veces alguien pone ese. No sé exactamente qué quieren decir. La verdad, les soy sincera. Pero me cae muy simpático cuando ponen ese monito así con los bracitos así. Whatever. I don't know. Se venían muy simpáticos. Muy, muy simpáticos. Así es que, bueno, ya aprendí. No sabía, Artaniel. No sabía. Sí, hay muchas cosas. Yo estas cosas de la computación, digo, sí sé computación desde hace mucho. Y resulté ser como que bueno. Sí, ya. Uf. El Oracle lo aprendí en 10 minutos. 10 minutos. Pero, la cuestión del internet me llevó mucho tiempo. ¿Qué es el internet? Yo veía a mi hija que ahí. ¿Y qué es eso del internet? ¿Cómo le haces? Se los juro. Pero para la cuestión de la computación, el trabajo en computadora, sí, resulté buena. Ahora no sé cómo cerrar los monitos. Ya me ocupó media pantalla. Ya, híjole. Y ahora sus, 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 lo que ustedes comentan, no lo veo porque tengo acá lleno de monitos. Oh, my goodness. Después de mí, Luis, quién sabe. ¿Cómo puedo cerrar esto ahora? No quiero buscar emojis. Quiero que se cierren emojis. Sí, 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 sí. No, it's not gonna happen now. Ok, entonces. ¿Cuautemoc Blanco? ¿Cuautemoc Blanco qué? ¿Pasó de jugadora político o algo así? Ay, no sé, Tasty, ¿de qué hablan? Me pierdo. No les puedo ver. Tengo un pedacito tan chiquito disponible aquí. Thank you, Jasby. Voy a ver si me puedo ir para arriba, pero no les puedo ver. Estornodar adecuadamente. ¿Qué, hermana? Eh. ¿Jesunheit? Acá no decimos Jesunheit. Simplemente decimos Bless you. Acá en Canadá. Pero en Estados Unidos dicen Jesunheit. Que ni siquiera sé cómo se escribe, ¿eh? Nunca lo he visto escrito. Acá en mi mundo es Bless you. Cuando alguien estornuda. Que no es como en México, por ejemplo. Que es de mala educación. No decirlo. Acá podría ser de mala educación molestar. ¿Qué me tiene que estar diciendo? Solo estarudé. Tu participación. No, Marzón. ¿Cuál participación? Mi corazón. No vi que hicieras frases. Y si te iba a decir más. Pero tampoco me gusta. Hay veces que las personas no pueden escribir por cualquier razón. Y pensé que ese era tu caso. Que por eso. Ah, el monito que me gusta. Oh, maybe. Está tapándose la carita, ¿verdad? Muchas gracias, María Lisa. Igualmente. No, Marzón. Yo no veo tus frases. Ni una frase tuya vi. No vi ni una frase tuya. Ya no entiendo por qué. Oh, my goodness. A ver, ¿qué? ¿Qué? No puedo. Ah, ahí vi una ahorita. Pero hasta ahorita, Marz. Para mí, la mejor pintura que hubiera sido por Diego Velázquez. Sí. Y luego, Maif. No sé qué. Hi, teacher. Oh, my pleasure. Pero no entiendo tu nombre, Maif. Algo así. Aquí, yo conocí el internet cuando solo era. Fíjate que yo conozco la palabra, pero nunca supe qué era. Nunca supe qué era. Y es que también yo trabajaba por mi cuenta, pero para una empresa como muy grande y toda la cuestión de la computación y la tecnología, había un departamento para ello. Pero yo no era empleada. Yo era abogada, les daba mis servicios allí. Entonces, no propiamente. Pero para las cuestiones que estaban vinculadas con la empresa, todo lo teníamos que realizar dentro de la empresa. Todo el trabajo se tenía que realizar allí adentro. Entonces, usábamos sus computadoras y allí, bueno, si una teclita se trababa, le tenía uno que hablar a ellos. Uno no podía hacer nada. Así es que no tuve necesidad. Y luego ya después, pues, vine a dar acá. Ya, tanta, no fue mucho. Bueno, pues, Luis, estás en Chile. Ah, pues, felicidades. Digo, felicidades. Saludos. Muy bien, mis queridos. Bueno, pues, el día de hoy se supone que estaba programado para que comenzara el grupo del curso de inglés básico, pero no, todavía tengo espacio para 4 personas que les interese tomar ese curso. Por favor, no dejen de comunicarse conmigo. Y por lo mismo es que estoy posponiendo el inicio del curso. Porque no me gusta que, ya que hemos empezado, todavía seguir incorporando personas. Entonces, mejor empezamos todos juntos y entonces sí. Así es que sí les interesa participar en este curso que es realmente muy bonito. Perdón, tienen incluso acceso a un grupo privado de Facebook en donde yo les subo algunas prácticas que son exclusivas. Son exclusivas. Gracias, Ilse. Ustedes son excelentes alumnos. Y con las satisfacciones que me dan como tú, Ilse, por ejemplo, que no sé cuántos meses hace que comenzaste tomando precisamente este curso, este curso básico. Yo no pienso que sea más de un año, Ilse, o no sé cuánto. Y ahora yo no podría estar más orgullosa de ustedes. Pero no, yo creo que, yo creo que el mérito está en ustedes siempre y cuando le dediquen realmente y lo tomen con seriedad. Y hagan todo lo que les sea posible por lograrlo. Yo les ofrezco todas las herramientas, todo lo que está en mis manos y a mi alcance. Así es que, bueno, pues, por eso es que hoy no tuve que, me permití hacer la clase un poquito más larga, puesto que no tengo clase ahorita a las 7. Hoy estoy de descanso. No comenzamos hoy el curso. Así es que, por eso es que no tengo, como siempre, que salir corriendo. Entonces, este, pues, bueno, pero ya no sé si hicieron algunos comentarios. Yo por ponerme a jugar aquí con los monitos, se me abrió, se me fue el espacio que yo veo mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque tengo lleno acá abajo de todos los emojis. Y finalmente lo que ustedes comentan, no lo puedo casi ver. Y no sé cómo. Ah, ya vieron. Ya supe cómo. Ah, sí. No es más que como 8 meses, Silce. Sí, tienes bien poquito. Y yo sé que tú comenzaste tomando el curso básico. Y ve nada más. Ve nada más. Si vieran tu desempeño en las clases, es increíble. Me hacen muy feliz y me siento muy orgullosa de ustedes. Así es que, pues, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a disfrutar de esta bonita tarde de domingo? Y nos estamos viendo el próximo jueves en la noche para el Storytime. Storytime. A ver qué chisme platicamos ese día. Es una sola práctica de listening. Ay, sé qué bueno, mi chiquilla. Pues, la verdad es que hablar inglés abre puertas. Sinceramente. Sí, sí lo es. Y yo aquí de corazón se los digo. A mí sí me interesa que aprendan. No es nada más. Ustedes saben que yo de esta forma es como puedo sobrevivir en la vida. No tengo un capital. No tengo nada de eso. Yo vivo de mis clases. Pero es un beneficio mutuo, ¿verdad? Yo les agradezco cuando ustedes toman los cursos conmigo porque de esa forma es que yo puedo vivir. Pero independientemente de todo, a mí me interesa realmente que aprendan. Que sí aprendan. Y que aprendan la verdad. Por eso les digo de los verbos frasales. Sí, los lo mandan a uno a la calle creyendo que uno sabe y no sabe nada. O sea, sí sabe. Sabe uno, pero lo que uno sabe sirve la mitad. ¿Por qué? Porque yo lo que yo hable me van a entender. Bueno, de una u otra forma me van a entender. Pero yo no les voy a entender nada porque van a estar usando puros verbos frasales. Y, por ejemplo, eso que digo, bueno, si existe el verbo cut, ¿por qué no decir simplemente cut? Yo no les sabría decir por qué. Pero en verdad ellos no dicen cut. Dicen cut off. En este caso. En este caso, como lo que decíamos, ¿no? De las botellas cortadas. Entonces, ya te vas a hartar miel. Ok, hasta luego. No entendí muy bien, pero que descanses. Y entonces esa es la cosa, que escucha uno que hacen combinaciones de palabras y uno no entiende qué quieren decir. Entonces, saber los verbos frasales es donde en realidad es que uno puede hablar y entender en el mundo real, en el mundo real. Son considerados informales, pero la verdad es que hay algunos verbos frasales que son irreemplazables. No se puede decir ciertas cosas sin el verbo frasal. Y ya saben, es una combinación de un verbo con una preposición, como en este caso, cut off. Pero entonces, ¿qué significa cut off? Significa cortar. Y como les decía en un momento dado, también significa amputar, pero sí o cercenar algo. Cercenar en español, pues no es lo mismo que cortar. Es una forma de cortar, pero diferente de cualquier corte. ¿Verdad? Para cortar puedo tomar unas tijeras. Entonces, esa es la realidad de los verbos frasales. Es muy importante. Es muy importante que la sepamos usar. Entonces, pero eso no es algo que podamos así aquí nada más simplemente aprender bien, bien. Hay cosas para las que sí es necesario. Yo necesito tener al alumno enfrente para que realmente podamos hacer esto. Entonces, por eso los verbos frasales, aquí en el canal hay más de 20 clases con verbos frasales, sin duda. Y cada clase está hecha, pensada, para que en realidad los sepan usar. No hay, o sea, eso no les quepa la menor duda. Están hechas para que ustedes realmente sepan usar eso. Pero, bueno, en el curso, curso que yo doy por acá, este, yo no entiendo ni cuando hablan. Bueno, claro, ese es el principio, ese es el principio. Nosotros tenemos que aprender primero, pues, el idioma, ¿verdad? El idioma. Pero, como yo decía, a partir de que la persona ya está arribita del básico o que terminó el curso básico, mi curso básico, es el momento de comenzar con los verbos frasales. Porque lo que pasa, este, no sé cómo decirte, simple cliente, por eso es que luego no les entendemos. Por eso no les entendemos. Y le decimos, es que no les estoy entendiendo nada. Lo que pasa es que está usando verbos frasales de manera cotidiana y entonces ahí es donde nos perdemos. Entonces, sí, es muy importante saberlo. Sí, 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 es que esa es la verdad, lo que dice aquí Tasty. Es de todos. Y ya les digo, yo en mi caso que estudié, primero por mi cuenta tres años y ya con mi papel muy acá y luego en el trabajo donde entré, me mandaron a la escuela que cobran una ridiculez de carísimo y aún así yo, verbos frasales nunca me enseñaron, ni siquiera los mencionan, ni siquiera los mencionan. Entonces, no, es importante, pero eso pasa, esto pasa simple. Simple, ¿cómo te digo? ¿Tiente? Y PTV. Este, muchas veces es que no les entiendo nada. Pues no, porque no sabemos los verbos frasales. Get, no necesariamente. Hay muchos verbos frasales con get, pero no es el más. No, es difícil decir cuál sea el más. Es difícil decir cuál verbo es el más usado en verbos frasales. Hay muchísimos. Ok, nos vemos, Anabel. Y bueno, pues yo creo que ya me despido también. Yo ya es casi una hora con 45 minutos. Sí, get por sí mismo es un universo. Ya de por sí es un universo. Y sí, sí hay bastantes verbos frasales con get, sin duda. Pero no precisamente que sea el más. No, los verbos frasales es como todo. Hay que ir aprendiéndolos. Hay que ir aprendiéndolos. Pero tenemos que saber cómo entenderlos, saber usarlos. E ir incorporándolos en nuestra vida. Poco a poco lo más posible. Así como aprendemos otro vocabulario, hay que ir aprendiendo los verbos frasales. Porque si no, nunca, nunca vamos a estar del otro lado. Y bueno, por cierto, para los que esperan la clase previa, una disculpa. He estado súper agobiada de cosas. Pero estaremos... Dale, test. Y sí, le llega uno a agarrar el amor. Pues es que no se puede hablar inglés sin get. ¿Verdad? Y lo hasta, todo, todo. ¿You get it? Entonces, sí, Ilse, para los que están esperando la clase previa, he tenido unos días complicadones, pero estamos en vísperas de esa clase y comenzamos después el curso de verbos frasales. Así es que nada más para que sepan, porque se me había olvidado mandarles un email para comentar eso. Sorry about that. Sorry. Los dejo, mis muy queridos, que tengan una muy bonita tarde de domingo. Disfruten su semana. Cuídense mucho. Y nos vemos el próximo jueves. Perdón. En la story time. Para hacer una práctica ahí de listening y platicar algún chismecillo. Gracias, Ilse. Sí, pero estaba. Había un, había un, algo calendarizado y pues se me fue el santo al cielo. Entonces, este, bueno, que tengan muy bonita tarde. Cuídense mucho. Disfruten como puedan. Hay que seguirnos cuidando. Y, bueno, que estemos todos muy bien. Nos vemos el jueves. Tengan bonita tarde de domingo. Hasta luego. Bye, bye. Bye.